Y así es, a ti que suena por aquí, a ti suena por el compadre, el señor José Hernández, de la derecha de la mano, al 28. Pro-pro-producciones Choyita. No quiero ni pensar, que me espanta tú, no quiero ni pensar, no. Yo me acostumbraste, pasé como niños, no quiero ni pensar, no, que me espantas tú, no quiero ni pensar, no. Viene, 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 viste, hasta allá, vine, cuando se me digan que no más, porque su palabra no quería mucho más. Viene, viene, viste, mozare, cuando llere, que se comience a amaren. Yo voy a tener el tiempo para mi amor, y acá en la muerto se cambió a tu dios. Ay, 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 chiquita, pídeme la luz ¿Qué te hiciste en esta noche? Vénete contigo, amor No quiero ni pensar lo que te canto tú No quiero ni pensar, amor Dime, tú sobraste Así como un video No quiero ni pensar, no quiero ni pensar No quiero ni pensar en lo amor Fíjeme la luz para levantar Fíjeme la luz para levantar Fíjeme la luz para levantar Más nunca me digan esto que ella no me dice Porque eso fue una rueda de bolcha, man Fíjeme la vida que te monthterá Cuando yo saque como si amane Yo perdí tu ensayo para ver en la voz De no reto que me han hecho Dios Producción es Chayita Con familia, música Saludos para el compadre de Chirinzac Recordando Al tose que tuvimos a ver Chirinzac Rico, rico, rico Proproducciones Choyita Mi gallina siempre estaba caradeando Cuando el huevo siempre estaba caradeando Cuando el huevo siempre estaba caradeando Cuando el huevo siempre estaba caradeando A bailar con Chayo Mi gallina siempre estaba caradeando Cuando el huevo siempre estaba caradeando Cuando el huevo siempre estaba caradeando Cuando el huevo siempre estaba caradeando ¡Gracias! Pro-producciones Choyita 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 Enamorado, desde que te marches Déjame pedirte algo que tú ya te imaginarás Antes de decirte adiós, te quiero pedirte algo más el amor Una vez más Bésame, acaríceme, como que la primera vez Bésame, acaríceme, hagamos el amor Por última vez Bésame, acaríceme, como que la primera vez Bésame, acaríceme, hagamos el amor Por última vez Pro-producciones Choyita Yo sé que te marches Déjame pedirte algo que tú ya te imaginarás Antes de decirte adiós Choyita 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 Choyita